Y continuamos en el libro de Josué, el libro de Josué, en esta mañana vamos a ver o vamos a estudiar el capítulo 7 y 8, son dos capítulos, es bastante texto, de nuevo por eso se pone en el boletín para que lo pueda leer con anticipación, pero para la lectura pública de la palabra solamente voy a leer el capítulo 7, porque realmente el capítulo 7 es el corazón de este pasaje, voy a mencionar y tocar el 8 durante el sermón, pero solamente vamos a leer el 7 y te quiero animar mientras vayas buscando en tus Biblias, te quiero animar para la semana que viene, primero Dios, también vamos a cubrir dos capítulos, el 9 y el 10, entonces traten de leer con anticipación porque no se puede leer todo el mismo día por cuestión de tiempo. Bueno, una vez tienes Josué, capítulo 7 ahí en la mano, también puedes seguirlo en la pantalla, te voy a pedir una vez más, si eres capaz físicamente, si no se puede mantener sentado, pero si eres capaz físicamente, por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra del Señor. Se va a leer el capítulo 7 entero, dice así, la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevacarición en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericoah, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subir y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba a todo el pueblo, sino suban como dos o tres mil hombres y tomarán a ahí. No fatigas a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá de el pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Zebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del alca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amoreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Mi Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Cera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Cera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá. Entonces, Josué dijo Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declararme ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta ciclos, lo cual codicié, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, tomaron Acán, hijo de Cera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asmas, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos ha turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor hasta ahora. Palabra de Dios. Palabra pesada hoy día del Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor, es una palabra fuerte, una palabra que confronta, que examina nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser humilde ante ella. Queremos, Señor, que tú nos ministre y nos hable, y si es necesario, que tú nos confronta por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Úsalo para nuestro bien y para la gloria de tu nombre, como siempre haces, porque tu palabra es buena. Aunque quizás nos haces sentir un poco incómodos, Señor, es para nuestro bien. Así que pedimos que sea tu Espíritu Santo, glorificándose ahora en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, ablandando nuestros corazones, Señor. Úsame, Padre. Yo me deposito en tus manos, Señor. Reconozco mi insuficiencia. Ayúdame, Señor, para la gloria de tu nombre y el bien de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No te puedo decir exactamente cuánto tiempo, pero ya llevo tiempo que yo no voy a la tienda para hacer compra sin una lista. Ya, siempre me llevo lista. Quizás lo tengo así en mi teléfono, o Sara me manda un mensaje de texto. A veces hasta retrato una lista en la casa para llevarme la foto de la lista. Pero ya yo no voy a la tienda sin lista. Y adivinen por qué. Porque siempre se me olvidaban las cosas. Y te voy a decir más. En muchas ocasiones, para mí vergüenza, mi esposa me pide, mira, vaya a la tienda y compre esto. Necesitamos esto. Y era una cosa, una cosa importante, ¿verdad? Pan. Vamos a decir pan. Necesitamos pan, mi amor, por favor. Detente a la tienda y compré pan. Y yo llego a la tienda. Pan, 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 pan. Y veo que a veces está en la venta. Ay, mira, los gorios están en venta. Tengo diente dulce. Vamos a comprar gorios para los nenes, para los nenes, ¿verdad? Y voy de camino a mi casa. A veces llego hasta la casa. Y adivinen qué no compré. El pan. Eso me ha pasado varias veces. Entonces, ya llegué al momento y yo dije, ok, no más. Voy con lista. ¿Por qué? Porque tuve que aceptar que a veces a mí se me olvidaba la cosa que era más importante. Era lo más importante. Para eso fui a la tienda. Y se me olvidaba. Se me iba de la mente. Me distraía. Entonces, de ahí en adelante, uso listas para siempre tratar de recordarme de lo que es lo más importante. Pues, hermanos, en Josué, capítulo 7 y 8, leemos mucho del pecado. Leemos sobre los efectos del pecado. Vemos lo peligroso y serio que es el pecado ante los ojos de Dios. Y vemos cómo el pecado afecta a los demás, a las comunidades, incluso, y incluso hasta futuras generaciones. Pero la meta del autor no era mostrar a sus lectores, mira lo pecaminoso que puede ser Israel. No, yo entiendo que la meta del autor en estos capítulos era ayudar a Israel a recordarse de qué es lo más importante para ellos como pueblo de Dios. Y lo más importante para ellos era ser una nación santa. Una nación comprometida a obedecer la palabra del Señor. Eso era la meta de Israel. La meta de Israel no era ser un pueblo rico. No era ser un pueblo de conquistadores, ¿verdad? Podemos conquistar a cualquier tierra. No, eso no era la meta. Su meta siempre ha sido ser un pueblo que odia el pecado, que lucha por la santidad y que trata siempre de caminar en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, lo que yo quisiera hacer en esta mañana es dar como que un resumen del capítulo 7, ¿verdad? Te quiero dar un resumen, darte un poco de contexto. Y después vamos a observar varias cosas sobre el pecado para ayudarnos a luchar por nuestra santidad. Aquí podemos aprender mucho del pecado para así ayudarnos a luchar por la santidad. Y yo le voy a pedir algo, hermanos. Mientras estudiamos esto en esta mañana, especialmente el capítulo 7, yo les voy a pedir que ore. Incluso ahora mismo, mientras me estás escuchando, ¿verdad? Toma un momento y ora en tu mente. Y yo le quiero animar a que ore, que mientras nosotros veamos aquí cómo Dios saca a la luz el pecado de Acán, que el Señor utilice su palabra en esta mañana para sacar a la luz cualquier pecado que haya en nosotros. Que Él use su palabra para examinarnos y humillarnos y sacar a la luz, acá hay que sacar a la luz. Y que el Señor nos ayude a ser humildes y enseñables. Que utilice su palabra para trabajar en nosotros hoy día. Amén. Amén. Bueno, hace dos semanas estudiamos la batalla de Jericó en el capítulo 6. Y en el capítulo 6, versículos 18 y 19, vimos algo bien importante. El Señor le dio unas instrucciones a Israel, que mientras ellos conquistaban a la ciudad, ningún israelita se podía llevar con ellos plata, ni oro, ni bronce, y realmente nada de valor. Todo tenía que ser destruido y las cosas de valor fueron entregadas al Señor. Se pertenecía a Dios, en otras palabras. Todo que era de valor tenía que ir al tesoro de Dios. Era del Señor. Nadie se podía llevar nada. Y el capítulo 6 termina de una forma muy positiva. Uno entiende que todo el pueblo obedeció al Señor, a la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a capítulo 7, versículo 1, nos damos cuenta que eso no es el caso. Lo leo de nuevo. Capítulo 7, versículo 1. Justo después que termina el 6, el 1 empieza. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Eso lo que quiere decir, hermanos, es que alguien en Israel se llevó lo que se supone que no se llevaron. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zaptí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Al azortar, rapidito, capítulo 7, el autor nos dice, Israel está en pecado y nos dice quién cometió el pecado. Acán. Y por su pecado, mira lo que dice, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, el resto del capítulo, lo que vemos es Dios, cómo Dios revela a Josué el pecado que hay en Israel y la solución que Dios provee para Israel y cómo Dios restaura a Israel. Entonces, si seguimos leyendo versículos 2 al 5 en el capítulo 7, vemos que Josué una vez más envía espías para ahí, así como hizo con Jericó. Y cuando regresan, ¿verdad? Dan una sugerencia, mira, solamente hay que enviar como 2, 3 mil soldados, porque parece que la ciudad de ahí era una ciudad pequeña. Entonces, Josué sigue su consejo. Y aquí entra una sorpresa, porque todos estamos esperando que así como conquistaron a Jericó, pueden conquistar ahí. Sin embargo, no ganaron la batalla. Perdieron la batalla. Incluso murieron 36 hombres. Esto fue algo sumamente inesperado. Y aquí hay muchos que piensan, hay comentaristas que dicen que Josué fue arrogante. No, que solamente enviaron 2 o 3 mil personas. Fue arrogante. Él no dependió del Señor. Yo no creo que eso es la causa. Yo creo que eso no está bien. ¿Por qué? Porque ya en el versículo 1 el autor nos dijo cuál es el problema. El problema fue que alguien robó algo que pertenecía a Dios. Y por eso la ira de Dios estaba sobre ellos. Entonces, no creo que eso es el problema aquí. En el versículo 6 vemos que cuando Josué escucha ese reporte de la batalla, él y los ancianos de Israel comienzan a lamentar. Claman a Dios. La oración de Josué parece mucho a las oraciones de Israel cuando estaban en el desierto, que ellos se quejaban en contra del Señor y lamentaron en contra de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo tampoco creo que aquí Josué pecó. Hay muchos que piensan, mira cómo está orando Josué. Está dudando a Dios. Está cuestionando a Dios. Está mal. No. Acuérdate. Él no sabía que había pecado en Israel. Nosotros lo sabemos. Pero estamos viendo el desarrollo de la historia. Y en este momento Josué no sabía que había pecado ahí. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hace? Clama a Dios. Ora y clama al Señor. Como vemos en los salmos. Y en el versículo 9 vemos que cuando él clama a Dios, su enfoque no era la gloria de Israel. Su preocupación era ¿qué? La gloria y el nombre de Dios. Eso es una razón buena y noble para orar y clamar a Dios. Él está preocupado para la gloria del Señor. Entonces, versículo 10, Dios le contesta. Y es un poco, ¿verdad? Impresionante lo que le dice el Señor. Señor, levántate. Levántate. Y ahí Josué se entera de lo que tú y yo ya sabemos. No fue que Dios se lo olvidó de Israel. Si no fue Israel quien quebrantó el pacto con el Señor. Y esto era tan serio, hermanos. El versículo 12, capítulo 7, es clave. Esto fue tan serio que el Señor le dice que hasta esas cosas que son anatemas no sean destruidos, la presencia de Dios ya no iba a estar con Israel más. Esas son palabras aterrorizantes. El Señor quitó su presencia. Por eso perdieron una batalla que se supone que ganaran fácilmente. Porque sin la presencia de Dios, ellos no tienen esperanza. Después de perder esa batalla con ahí, queda claro que la fortaleza y la victoria que Israel tiene no proviene de sus ejércitos. ¿Proviene de qué? Del Señor. Y como había pecado en medio de ellos, ya Dios no iba a estar con ellos. Ya no lo iba a ayudar más. Entonces, versículos 3 al 15, el Señor le da instrucciones a Josué. Mira, así es que tú vas a encontrar el culpable. Y vemos en el 16 al 26 que Josué obedece al Señor. Hace exactamente lo que Dios lo mandó. Y por fin vemos que el pecador, el que hizo esto, sale a la luz. Y ya sabemos quién era. Acán. Ahí, Josué se entera de lo que tú y yo ya sabemos. Que Acán fue quien cometió el pecado. ¿Y qué pasa con Acán? Lo sacan fuera del campamento. Con todas sus pertenencias. Con su familia. Y lo matan. Lo apedrean. Y lo dejan debajo de un montón de piedras. Si se acuerdan, Jericó quedó más o menos así. Así como Jericó fue un testamento de la ira de Dios. Entonces, Acán y esas piedras era como un testamento. Esto es lo que pasa cuando tú pecas contra tu Dios. Esto es lo que merece el pecado en contra del Señor. Entonces, eso es un repaso rápido. Pero cuando lo estudiamos más de cerca, hay unas verdades bien importantes aquí, hermano. Y esas verdades, mi esperanza, mi oración es que nos ayude a todos en nuestra lucha en contra del pecado. Que nos dé a todos un poco más de perspectiva en cuanto al pecado. Y lo primero que hay que ver aquí es claro. Primer punto. Nuestro pecado y desobediencia afecta a los demás. Nuestro pecado y desobediencia afecta a los demás. Muchas personas refieren a este capítulo como el capítulo del pecado de Acán. Pero cuando uno lo examina y uno ve, mira, sí, él fue, él tuvo avaricia y codicia en su corazón. Pero, pero él no fue el único quien fue declarado culpable. Israel en su totalidad fue declarado culpable. Vean de nuevo el pésiculo 1. Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán tomó del anatema. Toda la nación, toda la nación de Israel fue declarado culpable por el pecado de un hombre. Lo vemos de nuevo en el versículo 10. Versículo 10. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Israel ha pecado. Pero más adelante, del 20 al 24. Acán confiesa el pecado. Lo saca a la luz. Y encuentra las pertenencias en su casa, en su hogar. Entonces, de nuevo, el pecado de uno hace a todos culpables. Esto, hermanos, nos enseña algo sumamente importante sobre la naturaleza del pecado. Nuestro pecado siempre, de alguna forma u otra, afecta a los demás. De una forma u otra, afecta a los demás. El pecado de Acán hizo que 36 hombres perdieron su vida. 36 familias que perdieron un esposo, un padre, un hijo, un hermano. Eso tiene efecto para generaciones. Y en el 24 al 26, vemos que Acán no fue el único que fue apedreado. Sus hijos, sus hijas, incluso sus animales, fueron apedreados por su pecado. Ahora, yo les digo, yo no creo que su familia fue completamente inocente. Porque todos vivían juntos en las casetas. Y si él entró con esas cosas y hizo un poquete en la tierra y lo escondió ahí, ¿tú me vas a decir que nadie en la familia se dio cuenta? No. Lo más seguro que se percataron y ninguno lo confesó, ninguno lo sacó a la luz. Pero, pero, ¿quién los puso en esa situación? Acán. Acán los puso en esa situación. Y ellos perdieron sus vidas por eso. Ahora, yo sé, ahora mismo estamos bajo el nuevo pacto. No estamos bajo el viejo pacto. Las cosas no funcionan así, ¿verdad? Gracias a Dios. Imagínense, uno peca y lo sacamos a la calle a apedrearlo. Nadie vuelve a visitar la iglesia. Así no son las cosas, hermanos. La iglesia del nuevo pacto no es una teocracia. Incluso, esa es una de las razones por la cual el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. Nosotros vemos en Ezequiel 18, versículo 20, o Jeremías 31, versículo 29, que ya las personas no sufren por las consecuencias del pecado de sus padres. Gloria a Dios por eso. Ya el hijo no es culpable por el pecado de su abuelo, ¿verdad? Ese linaje generacional del pecado con el nuevo pacto se elimina. Pero, eso no quiere decir que uno no sienta las consecuencias del pecado de otro. No somos culpables del pecado de otro, pero sí aún sentimos las consecuencias del pecado de los demás. Pablo deja esto muy claro en el Nuevo Testamento a la iglesia. Y eso incluyó Peter y yo. Cuando el Señor nos salva, Él nos hace parte de la iglesia universal. Pero el Señor también nos hace parte de una iglesia local. La expectativa, la expectativa del Nuevo Testamento, hermanos, es que cada cristiano es un miembro activo de una iglesia local. Eso, eso es claro. Para mí eso está claro en la palabra. Esa es la expectativa, que cada creyente es miembro de alguna iglesia. Y vemos en el 1 Corintios 12, que cada creyente debe ser parte y es parte de un cuerpo. Cada uno es parte de un cuerpo. Y cada creyente tiene un propósito diferente. Tienen dones diferentes. Algunos tienen debilidades y fortalezas, y otros tienen otras fortalezas y otras debilidades, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí en 1 Corintios 12? Todos son necesarios. Todos son importantes. El pie no puede decir a la mano, no te necesito. No. No, todos somos importantes. En Efesios capítulo 4, versículo 16. Ahí leemos que cuando cada miembro de la iglesia funciona como debe funcionar, está luchando en contra del pecado, está utilizando sus dones, está luchando para la santidad y amando y sirviendo, cuando los individuos actúan así, todo el cuerpo crece junto. Todo crece. Todo crecemos cuando nosotros individualmente buscamos funcionar de una forma saludable. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando hay alguien en la iglesia, cuando hay un miembro del cuerpo que no está funcionando como debe funcionar, cuando está viviendo en pecado voluntariamente, sabe que es pecado, no se quiere arrepentir, lo excusa o lo ignora. Cuando hay alguien que es parte del cuerpo que vive así, en pecado sin arrepentirse, ¿sabe qué? Porque eso puede hacer que el resto del cuerpo no crece. Afecta a toda la iglesia, porque el pecado siempre afecta a los demás. Es por eso que el Señor da instrucciones de la disciplina a la iglesia en Mateo 18, del 15 al 20. La cosa amorosa que uno debe hacer, que la iglesia debe hacer cuando alguien está en el pecado, es acercarse privadamente y hablar con ellos, y animarle, mira hermano, hermana, lleva tiempo en esto, arrepiéntete, esto no es un rayo. Uno a uno en privado. Así demanda Mateo 18. Si no se quiere arrepentir, uno se lleva uno o dos testigos. Uno no llama a todos, no, uno o dos testigos y habla en privado. Porque si se arrepiente, así se limita la vergüenza. Si después de varias interacciones, aún no se quiere arrepentir, entonces, se lleva a la iglesia. Y se lleva a una reunión privada de los miembros de la iglesia. Eso no se hace un domingo públicamente. Y todos los hermanos, hablen, arrepiéntete hermano, arrepiéntete hermana. Y si no se quiere arrepentir, entonces, la iglesia que hace, lo remueve. Ya en ese momento declaran, no eres miembro de esta iglesia ya. ¿Y cuál es la meta? Que esa persona se arrepiente. Que siente esa carga de que fue expulsado de la iglesia, que ya no es miembro, y que se arrepiente, y que vuelve arrepentido. Esa siempre es la meta. La disciplina de la iglesia siempre es para restaurar. Siempre. Nunca es punitivo. Es siempre buscando la restauración. Pero hermanos, hay algo aquí que hay que entender. Ese individuo, si no se quiere arrepentir de su pecado, de su rebeldía, de lo que es, ese pecado, si no se quiere arrepentir, se remueve por su propio bien. Para que se arrepiente. Pero ¿sabe también por qué hay que removerlo? Para el bien del resto de la iglesia. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Primera Corintios 5.6. Un poco de levadura, leuda toda la masa. Eso es parte importante de la disciplina. Hay que remover el individuo, no solamente por el bien de ellos, sino porque ese pecado afecta al resto de la iglesia. Nosotros no somos llamados a vivir nuestras vidas en santidad solos. La Biblia cuando describe a la iglesia y la santidad de la iglesia, ¿cómo lo describe? Somos una nación santa. Somos un real sacerdocio. Siempre lo habla en plural, ¿verdad? Porque es algo de todos nosotros como iglesia. Entonces la santidad es algo que todos nosotros debemos luchar para ella juntos. Debemos luchar en contra del pecado y orar para nuestra propia santidad, pero también luchamos en contra del pecado y oramos para la santidad para nuestros hermanos y hermanas en la fe. Entonces, iglesia, grace, no te creas el pecado, o la mentira, perdón. No te creas la mentira. De que tu pecado escondido no afecta a los demás. Eso es una mentira de Satanás. Y es una mentira de Satanás porque lo que él quiere lograr es que tu pecado no solamente te afecte a ti, sino que también afecta al resto de la iglesia. Por eso es tan importante que la iglesia tome en serio la lucha en contra del pecado y luchar por la santidad. Porque no solamente estamos luchando para nuestras propias almas, estamos luchando para el bien de toda la iglesia. Nuestro llamado a la santidad no es solamente nuestra responsabilidad individual, es parte de nuestra identidad corporal con la iglesia. Entonces, nos debe preocupar la santidad de los demás. Yo, cuando yo viajo solo, cuando yo voy a Manacón solo, yo voy rápido. Camino rápido, llevo la escalera, bajo la escalera rápido, puedo montar un tren rápido, y si veo que las puertas están cerradas, y me meto en el tren, yo voy. Yo voy a llegar, porque voy a llegar rápido. Pero, ¿qué yo he tenido que aprender? Cuando yo viajo con mis niños, ya la meta no es llegar rápido, la meta cambia. Ahora la meta es, tenemos que llegar todos juntos. Y a veces me pasa, yo estoy caminando con ellos y yo voy rápido y casi estoy arrastrando al tren. El que yo vaya rápido, no va a hacer que sus piernas crezcan. El que yo vaya rápido, no va a hacer que ellos van a llegar al mismo tiempo, no. Ellos necesitan mi ayuda, ¿verdad? Necesitan que yo la ayude, a veces que la aguante la mano. La meta es, ya para aquel momento, estoy con mi familia, todos tenemos que llegar. Hermanos, así diseñó Dios a la iglesia. El Señor cuando nos salva, nos junta a una iglesia local, nos da una familia en Cristo. ¿Y por qué? Porque en gran parte nosotros somos llamados a ayudarnos a juntos caminar en santidad. Nuestra meta como iglesia no debe ser que algunos de nosotros escuchen muy bien, siervo fiel. No, la meta es que todos juntos escuchamos bien hecho, siervo fiel. Todos juntos debemos ayudarnos para todos escuchar esto. Esto es un trabajo en familia, en equipo. Por eso necesitamos ayudarnos en luchar por la santidad. ¿Y qué demanda esto? Demanda arrepentimiento. Esto requiere arrepentimiento y esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Punto número dos. debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. en el versículo 10 del capítulo 7 el Señor le revela a Josué que Israel perdió la batalla porque había pecado en medio de ellos y después le da las instrucciones a Josué para ver quién es el culpable y cuando encuentran a Acán ¿qué hace? ¿Qué vemos en el versículo 19? Josué le dice así Hijo mío da gloria a Jehová al Dios de Israel y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras en confesar su pecado él estaba glorificando a Dios porque ser honesto y ser transparente y confesar el pecado trae honra y gloria a Dios y eso es lo que hace lo saca a la luz y encuentra las cosas robadas en su casa entonces ¿qué vemos aquí? que Josué Acán y todo Israel reconoció el pecado y al final del capítulo Acán y su familia son apedreados ¿y qué muestra eso? en Israel obedecer a Dios y sacar de en medio de ellos al pecador y a las cosas anatemas junto como pueblo estaban comunicando arrepentimiento está bien señor hay que sacarlo hay que apedrearlo pues vamos a obedecer vamos a arrepentirnos y lo apedrean eso es arrepentimiento corporativo y hermanos si hay alguien que piensa ay pero es que eso como que es muy extremo como es que Dios va a demandar que se apedrea la persona y que después se queme eso es muy muy extremo muy exagerado el que piensa así sabe lo que comunica que aún tú no entiendes lo horrible que es el pecado aún no entiendes lo peligroso y lo mortal que es el pecado el pecado es tan peligroso es tan mortal que lleva a miles de personas diariamente al infierno porque mueren en sus pecados el pecado merece la ira de Dios no es chiste es serio por eso Dios demanda lo que demanda aquí entonces este pasaje fue escrito para recordar a Israel cuando hay pecado en su vida o entre medio de ustedes no le trate de esconder humillate reconoce y arrepiente sácalo la luz ante tu Dios y que uno puede esconder del Señor vamos a hablar claro nada Dios lo ve Dios lo sabe es para nuestro bien reconocerlo y arrepentirnos de ella de hecho vean de nuevo versículo 10 cuando la suerte estaba orando date cuenta que básicamente Dios lo mandó a dejar de orar él estaba orando y que le dice el Señor levántate porque te postras así sobre tu rostro Israel ha pecado hermanos en otras palabras el Señor le dijo deja de orar esto no es momento de orar porque cuando uno está en pecado cuando uno está haciendo algo que no debe hacer porque la palabra está clara uno no debe orar y preguntar Señor debo dejar de hacer esto o no es que ya Dios habló ya está claro esto no se debe hacer eso no es momento para orar es momento para que arrepentirse y obedecer a Dios obedecer a su palabra que es clara es momento de actuar por eso en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 Pedro escribe a los esposos que hay que vivir con sus esposas sabiamente dando honor a la mujer como a vaso frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo si un esposo está en pecado porque no trata a su mujer su esposa con honor y respeto él no debe ignorar eso y tratar de orar incluso su pecado como trata a su esposa puede ser un estorbo para sus oraciones que le toca a ese hombre hacer arrepentirse y tratar a su esposa con respeto le toca obedecer la palabra de Dios no tratar de ignorar su pecado y es lo mismo para nosotros es lo mismo para usted es lo mismo para mí si Dios le está mostrando tu pecado esta mañana si hay algo que le está sacando a la luz de tu corazón hay que reconocerlo y arrepentirnos de ella no trates de esconderlo no lo ignores no lo trates de justificar y tampoco no te pongas a orar bueno señor yo sé que es pecado pero me la quiere que lo deje de hacer no es momento de orar Dios ya habló es momento de arrepentirse y vaya donde Dios porque él te puede perdonar y te puede mostrar su gracia en el versículo 21 vemos el pecado de Acán él codició la codicia es querer algo que Dios a ti no te ha dado tú quieres algo sin embargo Dios no lo ha visto buen momento para dártelo pero tú lo quieres como quieras él codició un manto plata oro y el señor dejó claro todo de valor es mío todo de valor tú lo vas a poner en el tesoro entonces porque él codició y robó de Dios porque básicamente fue lo que hizo él robó algo del señor yo entiendo que él codició porque a él le faltaba contentamiento no estaba conforme con lo que tenía con lo que Dios lo había dado no confió en la bondad de Dios dudó de la generosidad de Dios entonces codició lo cual es pecado y eso lo llevó a robar lo cual es pecado el pecado produce más pecado entonces hay algo en tu vida que estás codiciando hay algo que tú quieres que Dios no te lo ha dado y te encuentras con eso con eso en tu corazón y no estás conforme con lo que Dios te ha dado estás luchando con con sentirte sentirte conforme satisfecho con tu vida como Dios te ha dado las cosas ahora mismo y eso es un ejemplo ¿verdad? pero sea que sea el pecado el punto está claro cuando Dios nos muestra nuestro pecado hay que arrepentirnos y buscarlo a él antes de que el pecado nos lleve a nosotros a más pecado y recordarnos que Dios es bueno que él es generoso que su tiempo es perfecto en el capítulo 8 versículo 2 cuando ellos atacan ahí después que todo sale bien se arrepienten y atacan ahí Dios le dice ahí ¿sabes qué? en este caso los animales y todo de valor ustedes se lo pueden llevar entonces si si Acán hubiera confiado en el Señor si él hubiera descansado en la bondad de Dios y esperado en el Señor él iba a ser bendecido la próxima batalla él iba a poder llevarse todo que se quería llevar y sin duda iba a ser más de lo que se llevó la primera vez iba a ser más entonces ¿qué vemos aquí? que en vez de confiar en el Señor él quiso hacer las cosas a su manera él hizo las cosas a su tiempo como él lo quería hacer él tomó autoridad que a él no le pertenecía y hizo las cosas como lo quiso hacer y eso lo llevó a ser juzgado y no solamente él sino también su familia y cuán a menudo hermanos caemos en lo mismo queremos las cosas como nosotros lo queremos en el momento que nosotros lo queremos queremos actuar con autoridad y influencia que Dios no nos ha dado hemos caído en esto pero si Dios te muestra tu pecado reconocelo arrepiéntete y le voy a decir más dale gracia a Dios dale gracia por mostrarte tu pecado porque es algo amoroso cuando Dios nos muestra nuestro pecado no nos podemos arrepentir de pecado si no estamos conscientes de ella entonces en Dios mostrarlo nos está permitiendo arrepentirnos y crecer y volver a estar bien con él Josué no sabía que había pecado en Israel él no tenía idea de lo que estaba pasando él se enteró porque porque Dios se le reveló Dios se lo mostró y entonces pudieron arrepentirse y pudieron seguir adelante como pueblo entonces fue la bondad de Dios mostrarle a ellos su pecado para así ellos restaurar su relación con él es lo mismo cuando Dios nos muestra nos muestra nuestro pecado hay que darle gracias porque nos está dando la oportunidad para arrepentirnos y así restaurar reafirmar nuestra relación con él a mí me gusta mucho como lo dijo un pastor cuando Dios demuestra el pecado de cómo ir al dentista cuando uno va al dentista y el dentista le dice tienes una carie uno hace así pero la podemos rellenar la podemos sanar pero es incómodo es incómodo duele uno se siente así por un día dos días pero al final del día sabemos que es para nuestro bien así es es incómodo cuando Dios nos muestra nuestro pecado nos humilla y nos confronta y duele a veces pero hermanos siempre es para nuestro bien si Dios te está confrontando y está sacando la luz un pecado dale gracias y déjalo trabajar en tu corazón y pídele que pídele perdón arrepiéntete y también después disfrútate de la gracia de Dios por medio de Jesucristo y eso nos lleva al último punto por último esta mañana vemos aquí Dios muestra su gracia a los arrepentidos y luego los llama a la obediencia Dios muestra su gracia a los arrepentidos y luego los llama a la obediencia hermanos a Dios le encanta utilizar a los pecadores para traer gloria a su nombre a Dios le encanta utilizar a personas que son imperfectas para para glorificarse entonces si tú piensas ay mi pecado es demasiado no hay forma que Dios me perdone no hay forma que Dios me utilice no es una mentira del mismo infierno todo Israel estaba en pecado desde Josué hasta abajo porque todos fueron contaminados pero cuando se arrepintieron Dios le muestra gracia y favor de eso se trata el capítulo 8 el capítulo 8 entero eso es lo que nos enseña en el capítulo 8 de 1 a 2 versículo 1 y 2 después que se arrepintieron Dios le anima a Josué y como Jerico le dice mira te voy a entregar la ciudad ahora y le da un plan de batalla y el plan de batalla es sencillo Josué tienes que poner hombres detrás de la ciudad esconderlos y después tú te vas a acercar de frente con el ejército y ellos van a salir y cuando salen tú huyes hazte que que estás huyendo y corre entonces van a sacar más hombres para perseguirte y cuando sacan más hombres de la ciudad cuando yo te digo pones una seña y los que están escondidos salen y queman la ciudad porque la ciudad queda sin protección si tú lees capítulo 8 ese es el plan que Dios le da a Josué Josué obedece y que pasa ganan la victoria ganan la batalla vencen ahí pero el punto central no es cuando hay un buen plan de batalla uno puede ganar eso no es el punto el punto es que cuando uno se arrepiente de su pecado y pone su confianza en Dios ahí uno encuentra la victoria ellos pudieron haber hecho esto mismo y iban a perder porque la ira de Dios estaba en contra de ellos por el pecado no perdieron porque habían restaurado su relación con Dios por medio del arrepentimiento y Dios ahora le estaba mostrando gracia y favor entonces esto hermanos nos debe animar a nosotros porque Dios nos muestra gracia y favor y cómo es que funciona cómo es que Dios muestra gracia y favor a un pecado por el capítulo 8 versículo 28 o 29 perdón ahí vemos un poco de cómo es esto ahí vemos que el rey de ahí después que lo mataron lo colgaron de un árbol y por qué por qué lo colgaron de un árbol porque Josué hizo eso bueno Deuteronomio 21 versículo 23 enseña que cuando alguien es colgado de un madero comunica que están bajo la maldición de Dios entonces lo colgaron a él para comunicar a todos esto es lo que pasa cuando tú desobedeces la ley de Jehová ahora si eso es el caso todos estamos bajo la maldición de Dios porque todos hemos desobedecido la ley de Jehová entonces cómo es que Dios nos perdona cómo es que Dios nos restaura y nos usa porque un día el Señor envió a otro hombre su hijo que es hombre y que es Dios y ese hombre Jesucristo lo colgaron en un madero y él sufrió la maldición de la ley pero no fue por sus pecados él sufrió la maldición de la ley que tú y yo merecemos y todo aquel que se arrepiente pone su fe en él es librado de la maldición de la ley porque Cristo la sufrió por todos que se arrepiente pone su fe en él entonces si tú no has entregado tu vida a Cristo yo te quiero animar arrepiéntete hoy ponga tu fe en él y él te libera de la maldición de la ley y él sufrió la ira de Dios por ti y en él tú puedes ser perdonado y salvo y los que ya estamos en Cristo en esta mañana hermanos si hay pecado escondido en tu vida una vez más arrepiéntete de ella sácalo a la luz acuérdate Cristo murió por eso dale gracia por su perdón y por su misericordia y pide la ayuda Señor ayúdeme a luchar por la santidad ahora en adelante Señor dame la valentía para hablar con hermanos maduros en la iglesia para caminar con ellos para ayudarnos mutuamente y de ahí en adelante vamos a pedir al Señor ayúdanos a obedecer tu palabra así termina el capítulo 8 del 30 al 35 así termina ahí vemos una ceremonia de Israel que ellos vuelven a entrar en pacto con el Señor y se lo voy a leer después de esto le dio todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguno de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos uno como que no espera que así termine la historia ganan una victoria y no hacen una fiesta que hacen leen la ley de Dios completa y se sientan ellos debajo de la lectura de la palabra de Dios porque porque ellos querían recordarse de lo que es lo más importante para ellos lo más importante para ellos no era ser conquistadores era entender y obedecer la palabra de Dios para así vivir en santidad para la gloria de Dios hermanos que Dios nos ayuda a nosotros no solamente a arrepentirnos sino a sujetarnos a su palabra de ahora en adelante y vivir en obediencia a ella amén oremos Padre gracias te damos una vez más por tu palabra Señor gracias Padre porque a veces tu palabra pica un poco como quien dice pero es para nuestro bien úsala en esta mañana para convencernos para trabajar en nuestros corazones como iglesia Señor y también pedimos que la utilices para convencer a aquellos que no han puesto su confianza en Cristo para que hoy pueda ser el día de salvación lo pedimos en el nombre de Jesús amén